Santunga 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 Mamá De mi corazón Santunga 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 Mamá por Dios Santunga Santunga No seas ingrata Mamá De mi corazón Ante noche Fui a tu casa Tres golpes Le di al candado Tú no sirves para amores Tienes el sueño pesado Sandunga, sandunga mamá por Dios Sandunga no seas ingrata Mamá de mi corazón Mamá de mi corazón Me ofreciste acompañarme Desde la iglesia michosa Pero como no llegabas Tuve que venirme sola Ay, sandunga, sandunga mamá por Dios Sandunga no seas ingrata Mamá de mi corazón A orillas del papaluapa Me estaba bañando ayer Pasaste por las orillas Y no, sandunga, sandunga no seas ingrata Mamá de mi corazón No, sandunga no seas ingrata No, sandunga no seas ingrata